Buenos días, queridos hermanos, un saludo muy cordial a mis hermanos sacerdotes, seminaristas y a todos los que nos siguen por las redes sociales en estos tiempos de pandemia, nuestra comunicación es sobre todo virtual. Para la Iglesia de Sucre, para la Arquidiócesis de Sucre, son días especiales porque hoy, si a nivel de Bolivia estamos rezando por los catequistas, el Día Nacional del Catequista, en Sucre estamos culminando la oración por la familia. Es tan importante rezar por la unidad, por la estabilidad, por la vida de la familia. No nos olvidemos que la identidad de la persona, nuestra identidad, depende mucho de la familia. Como es la familia, es la persona. Y cuando una persona no está ligada a una familia, tiene sus problemas. Entonces, es importantísimo rezar por la estabilidad familiar. Y es uno de los desafíos actuales para el mundo. No por nada, en la Iglesia se dice, la familia es patrimonio de la humanidad. No es solamente algo que le interesa a la Iglesia. No es patrimonio de la humanidad, porque tiene que ver con la identidad personal. Entonces, esta Eucaristía, nuestras oraciones y todo lo que este mes se ha logrado hacer a través de la pastoral familiar, se han hecho talleres, reflexiones, encuentros en favor de la familia. Que todo esto vaya adelante. Y vamos a encomendar también para que nuestra pastoral familiar siga adelante. En todas partes, pero acá en Sucre de manera particular. También nos alegramos con la presencia de Padre Miguel Rodas. Él está volviendo de... ¿cuántos años? Yo pensé que era dos años, cuatro. Pero nos alegramos porque todavía habla español. Él ha estado haciendo sus estudios en Roma y ya está para trabajar, para caminar con esta Iglesia de Sucre. Bienvenido, Miguel. Que tu presencia nos anime a seguir adelante con la vida y la misión acá en Sucre. Y también seguimos rezando para la recuperación de tantos enfermos con el COVID. A los pies de la Virgen de Guadalupe siempre está esta nuestra intención. Ahora, dejémonos iluminar por esta palabra de Dios que hemos escuchado, como cada domingo. La palabra de Dios alimenta nuestra vida. No solo alimenta, sino renueva, vivifica. Nos da un nuevo espíritu. Y esto tenemos que tratar de entender e interiorizar cada domingo. Hay tantas cosas en esta lectura que hemos escuchado. Yo simplemente quiero centrarme en esta pregunta tan elemental que Jesús hace a sus discípulos. Primero les dice, ¿qué dice la gente de mí? Dice, unos que eres Elías, Juan Bautista, Jeremías. Dice, estos están perdidos. A ver, este examen no va bien. A ver, ustedes, para ustedes, ¿quién soy yo? Entonces Pedro dirá, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Entendieron esto los discípulos? No lo sé. Es una fórmula. Y nosotros también, yo creo que a veces contestamos así, ¿quién es Jesús? El Hijo de Dios. Bueno, eso lo hemos aprendido en catequesis. Pero Jesús va mucho más allá de eso. Para Jesús es importante que comprendan, no solamente sus discípulos, sino nosotros, que somos seguidores de Él. Es importante que comprendan su identidad. ¿Quién soy yo para ustedes? Si nosotros nos fijamos, aquí los seminaristas, cada uno tendrá en su cuarto su imagen de Jesús. Para unos es choco, para otros es medio negrito, para otros medio gordo, medio flaco. Hay imágenes, hay cuadros, rostros de todo tipo. Y tiene que ver con la identidad de Jesús. Tenemos imágenes de todo tipo de Jesús. Si le preguntamos a Miguel a ver cuántos libros hay acerca de Jesús, no sé si tendrá tiempo para contar. Cantidad de libros sobre Jesús. Entonces, no es fácil tener la idea clara, con precisión, sobre la identidad de Jesús. Y eso es importante porque depende de la idea, de la concepción, de lo que realmente piensas de Jesús, para que vaya adelante tu vida cristiana, para que podamos avanzar en la vida cristiana. A veces no avanzamos, nuestro compromiso está diluido, nuestra vida cristiana está en la mediocridad, porque no comprendemos realmente lo que es Jesús. Jesús, aquí, la primera pregunta para un seminarista, ¿cuál es? ¿Qué piensas de Jesús? ¿Quién es para ti Jesús? Y para eso tienen diez años. Y luego a lo largo de su vida igual, tienen que ir renovándose en esta pregunta. Entonces, no se trata de tener muchos conocimientos acerca de Jesús. Se trata de saber exactamente, en esencia, quién es Jesús. Y quisiera que este domingo intentemos responder juntos a esta pregunta de Jesús. ¿Quién es, quién es, cada uno tiene que preguntarse, quién es para mí Jesús? ¿Qué es Jesús para mí? ¿Alguien al quien le pongo unas cuantas florecitas, velitas? ¿Alguien al que le hago unas oraciones? Es interesante que muchos santos, en su cuarto no tienen casi nada, pero sí está un crucifijo y está la Biblia, nada más. Y nosotros llenamos de tantas cosas nuestro cuarto, ¿no? Habría que ver el cuarto de Luguito. ¿Cómo será? ¿Están entrando? Entonces, ¿quién es Jesús? En primer lugar, Jesús es una persona que tiene una íntima comunicación con Dios. una permanente comunicación, una comunión especial, porque para Él es claro, dice, su vida es hacer la voluntad de Dios. Y si para nosotros eso está claro, a lo largo de nuestra vida tenemos que intentar hacer lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es que los hombres, toda la humanidad, podamos vivir como hermanos. Tan sencillo. Y hay que preguntarnos, ¿vivimos como hermanos? ¿Nos tratamos como hermanos? ¿Por qué hay tanta competencia? ¿Por qué tanta división? Porque no somos capaces de comprender esto que dice Jesús. Mi Padre quiere que vivamos como familia, como hermanos, porque lo somos. Y en esto hay que crecer. Hay que interiorizar este mensaje de Jesús, y que es su identidad. Él siempre se apartaba para alimentarse de su Padre, de su Espíritu, para asimilar la voluntad del Padre. Él me envió, y yo hago lo que Él me dice. Eso capta en la oración. Hace tantas cosas durante el día, pero en algún momento vuelve a lo esencial, a esta comunicación continua con Dios. comunicarse con Dios le ayuda a no perderse en tantas actividades. Para Él lo central es no hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Lo central para Jesús, donar su vida, entregar su vida en favor de los otros. La vida humana se cualifica, la vida humana se cualifica, se profundiza, se hace cada vez más humana, entra en un proceso de humanización, cuando somos capaces de entrar en esta dinámica de la donación, la autodonación. No es que alguien me dice, tengo que entregar mi vida por los otros. No, no. Es cuestión humana. Un líder actual tendrá que preguntarse si soy capaz de trabajar para los otros. Bolivia que necesita, necesita líderes que sean capaces de negarse a sí mismos y trabajar por los otros, especialmente por los más pobres, por los más necesitados, los vulnerables como hoy los llamamos. Ese ha comprendido el mensaje de Jesús. Todo lo demás no sirve. Entonces, fíjense cuán importante es comprender la identidad de Jesús. Lo que Él hace. No lo hace para aparecer, para que lo aplaudan. No, no. Él lo hace porque está convencido de que sólo así profundizará su condición humana. Profundizará su ser. Este hecho que dice Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y finalmente, un dato más. Jesús ha intentado hacer comprender a sus discípulos. Y esto creo que, no sé, pero jamás creo que lo han entendido. Ha intentado hacerles comprender que la vida va adelante, crece, si entramos en la dinámica del servicio. Dice claramente Jesús, no he venido para que me sirvan, sino para servir. Estamos en esta vida para servir. y eso nos clarifica. No trabajamos para nosotros mismos. Trabajamos para los demás. Trabajamos para que en este mundo, en Bolivia, acá, en Chiquisaca, en Sucre, todos tengan la oportunidad de vivir dignamente. Si no comprendemos eso, nuestra vida está no solamente desorientada, está desquiciada, fuera de lugar. Que la comprensión de la persona de Jesús, que la comprensión de la mentalidad de Jesús, del pensamiento de Jesús, permita cualificar nuestra vida para que vayamos adelante apoyando un proceso de humanización y no entremos en los signos de la cultura de muerte, de la cultura de la deshumanización que nos golpea fuertemente en estos tiempos. Entonces, en tiempos de pandemia, es importante volver a lo que somos. Es importante volver a la identidad de Jesús para que a partir de la comprensión de la persona de Jesús podamos reordenar nuestra mentalidad, nuestra manera de ser, nuestros programas y todo lo que hacemos en esta vida. no trabajemos para nosotros mismos, trabajemos para los demás. Esto ya lo hemos visto en tantos signos de generosidad que aparecen. Grupos, instituciones, parroquias, movimientos, se organizan y dan algo a los que están sufriendo. Ese es el camino de la humanidad, ese es el camino de la iglesia que Dios quiere. Así sea.